Hola, un saludo para todos. Ustedes saben que hace poco San Andrés fue afectado por el paso del huracán Iota, el cual causó devastación y varias casas fueron afectadas, dejando muchas personas damnificadas. Como colombianos debemos brindar apoyo a nuestros compatriotas, además que también la comunidad sorda de allí se vio afectada. Por ello, más aún necesitamos apoyar a nuestros hermanos de la comunidad. Por esta razón, desde FENASCOL queremos invitarlos a que juntos apoyemos esta causa y hagamos donaciones según lo que cada uno pueda dar. Para ello, se ha establecido una cuenta en NECI. Esta es. Ustedes deciden con cuánto pueden apoyar a las personas sordas de San Andrés que se han visto afectadas. Esta iniciativa la llevamos a cabo de la mano de nuestra Virreina Universal, Jennifer Pulgarín. San Andrés y Providencia necesitan nuestro apoyo. Vamos todos a ayudar.